Hola, buena tarde a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión sobre oportunidades de financiación. Es un placer estar aquí con todos vosotros y os agradecemos que hayáis escogido esta sesión que esperamos que os sea muy útil y sobre todo muy interesante. El objetivo de esta sesión de hoy es daros a conocer, presentaros distintas líneas y oportunidades de financiación tanto a nivel nacional como a nivel internacional y para distintos sectores para que las conozcáis, sepáis que están a vuestro alcance y podáis acceder a estas líneas de financiación para darle un empujón económico a vuestras ideas y vuestros proyectos que seguramente muchos de vosotros tenéis en mente y os vendría bien ese empujón económico. Bueno, para ello tenemos hoy a distintos representantes de diversas organizaciones que nos van a presentar estas fantásticas oportunidades que esperemos que os resulten muy interesantes. Tenemos con nosotros a mi compañera Carolina Fenoy. Ella es la técnica de la Oficina Europa Creativa y del Punto Europeo de Ciudadanía. Después nos acompaña Miguel Ángel Pérez Grande. Miguel Ángel tiene un largo recorrido en la administración pública y ha ocupado distintos cargos en distintos ministerios y actualmente es asesor de la Secretaría General para el Reto Demográfico del Miteco. Y él nos va a explicar concretamente las ayudas dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A su lado tenemos a Ramón Closés Mestre. Ramón es técnico de Juventud en la Dirección General de Juventud de la Generalitat de Cataluña y es gestor del programa Erasmus+. Y nos va a comentar las ayudas dentro de la sección no formal del programa Erasmus+. Y a su lado tenemos a Aneke Raskin. Aneke tiene una amplia trayectoria en programas de mediación, residencias artísticas, proyectos y actualmente es encargada de proyectos en el equipo de Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Entonces, os voy a explicar un poco el funcionamiento de esta sesión que queremos que sea muy útil y muy práctica para todos vosotros y vosotras. Con lo que, en primer lugar, cada uno de nosotros os vamos a explicar muy brevemente las líneas de financiación de cada uno de los organismos que representamos y después vamos a redistribuir esta sala y también el espacio exterior en distintas mesas y cada uno de nosotros nos vamos a colocar en una de esas mesas de modo que vosotros y vosotras podáis acudir a la línea de financiación o a la idea que tengáis que os parezca que encaja más con lo que nosotros os hemos presentado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea. Nosotros daros unas pinceladas generales y después ya que podáis preguntarnos pues dudas más concretas, exponernos vuestras ideas, vuestros proyectos y que os podamos asesorar pues de una forma más personalizada. Entonces, si os parece, vamos a empezar con estas breves presentaciones para que tengáis un panorama general de qué líneas de financiación cada uno de nosotros os podemos explicar y representamos. Si os parece, doy la palabra a Carolina que nos va a hablar del programa Europa Creativa. Sí, gracias. Si quieres... Vale. ¿Quieres empezar contando la estructura? Sí. Primero les voy a comentar para que os situéis a la estructura de las dos oficinas, tanto la Oficina Europa Creativa Cultura como el Punto Europeo de Ciudadanía. Ambas oficinas estamos situados en el Ministerio de Cultura y dependemos de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas que a su vez depende de la Dirección General de Derechos Culturales. Carolina, en este caso, es la técnica de ambas oficinas y yo soy la coordinadora de estas dos oficinas. Y vamos... Uy. Vale. Los objetivos y las tareas que llevábamos a cabo en ambas oficinas son muy parecidos. De hecho, lo que hacemos básicamente es dar información sobre las distintas ayudas y convocatorias de ambos programas. También damos un servicio de consultoría técnica y asesoramos de forma gratuita a todas aquellas personas, entidades, instituciones que quieran optar a alguna de estas subvenciones y vías de financiación. Ayudamos también a los usuarios en la búsqueda de socios europeos para que puedan elaborar sus proyectos. Apoyamos también a los interesados en el proceso de solicitud y organizamos también actividades de información, capacitación, promoción para promocionar estas líneas de subvención. Y finalmente, también participamos en eventos y en cualquier tipo de evento en el que nuestra presencia sea relevante. Y ahora sí, Carolina nos va a explicar es esto, ¿no? Sigo, si quiero. Vale. Pues Europa Creativa, no sé cuántos de vosotros o vosotras lo conoceréis a día de hoy porque vamos ya por el segundo septenio del programa, pero es el único programa de la Unión Europea que está dedicado específicamente para impulsar a las ICC, a los sectores culturales y creativos. Hay otros programas que tienen algunas oportunidades en algún capítulo, pero este está dedicado al 100% para apoyar a las ICC. Tiene dos grandes objetivos, ¿no? Uno es el que tiene que ver con promover, impulsar y salvaguardar todo nuestro patrimonio cultural, artístico, nuestra diversidad en todos los sentidos, cultural y lingüística. y otro objetivo que tiene más que ver con su dimensión económica que es el relacionado con el impulso a la competitividad, a la innovación, que es un aspecto importante y a desarrollar el potencial que tienen las ICCs en Europa, ¿no? Entonces, Europa Creativa, que es uno de sus subprogramas, tiene, bueno, toda una serie de objetivos, ¿no? Por un lado, en cuanto a los propios profesionales, pues, y el sector, se trata de capacitar, o sea, capacitar y reforzar esas habilidades y ayudar a la profesionalización de no solo los artistas, sino de gestores, todo tipo de operadores culturales y también de las propias organizaciones, ¿no? Otro objetivo que es el más tradicional o el más antiguo, ¿no? El de impulsar, pues, la circulación de las obras, de los artistas, de las creaciones y productos culturales a nivel transnacional, dándoles esa oportunidad de trascender fronteras. Otro muy importante que tiene que ver con las audiencias, que es, no, va más allá de la idea de desarrollar audiencias, sino que tiene que ver con aumentar el acceso, facilitar el acceso y la participación, pero la participación en el sentido más comprometido o activo del término, apoyar a este sector, sobre todo en su resiliencia, ¿no? Y sobre todo más teniendo en cuenta la etapa que estamos viviendo post-COVID. y luego, bueno, una, digamos, como último de los objetivos es tal que tiene que ver con contribuir a esa estrategia global de la Unión para trabajar desde las relaciones internacionales mediante la cultura, ¿no? Desde el valor y el poder estratégico que tiene la cultura para el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo, ¿no? Entonces, el subprograma tiene tres áreas, o tres capítulos, nosotros representamos cultura, media es el que se dedica exclusivamente al sector audiovisual que quizá tiene más visibilidad, cuando vais aquí muchas veces habréis visto el logo que aparece al inicio en pantalla y luego hay un capítulo intersectorial que, bueno, desde ahí se financian distintas oportunidades en las que sobre todo la idea es promover la cooperación entre distintas organizaciones del ámbito cultural creativo y el audiovisual incluyendo también el sector tecnológico y además desde este nuevo periodo se ha incorporado toda una línea para impulsar el desarrollo de los medios de comunicación e información. Ahora tenemos también este gran target dentro de nuestro programa con la idea de impulsar la libertad de expresión y el pluralismo de los medios y la transparencia a luchar contra la desinformación y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos una serie de acciones o líneas de financiación horizontales que ahora os enseñaré en la siguiente diapo y por otro lado hay algunas líneas que sí son sectoriales porque muchas veces nos preguntan ¿tenéis alguna línea de financiación para artes escénicas? Bueno, pues hay una línea que es Perform Europe que es para este sector hay otra por ejemplo para la música para la movilidad cultural de artistas y profesionales pero además hay otras oportunidades como veis aquí que son para todos los sectores se puede plantear dentro de un sector o de varios nuestra línea principal en la línea estrella es proyectos de cooperación europea porque permite financiar una amplia variedad o tipología de actividades y tiene un gran presupuesto financiando proyectos a pequeña media y gran escala luego tenemos otra específica para las editoriales y el sector del libro para traducir editar promover y distribuir obras literarias de ficción europea luego redes y plataformas europeas otra específica para orquestas y la última sería la de apoyo a la movilidad individual o en pequeños grupos que es la de Culture Moves Europe que ha suscitado mucho mucho interés y ya casi para acabar explicaros a quién se dirigen las convocatorias que nosotros tenemos en Europa Creativa bueno por un lado o sea yo diría que lo único importante que sea tener en cuenta es que puede ser una entidad pública o privada con o sin ánimo de lucro puede ser también una persona autónoma pero lo importante es que tengas entidad legal que estés que esté registrado es decir bueno general seas quien seas empresa autónoma o asociación tienes que demostrar que tienes una capacidad técnica lógicamente para desarrollar el proyecto luego registrarte para obtener un número PIC de modo que puedas enviar la solicitud en la plataforma que esto pasa con prácticamente con todas las convocatorias europeas y en general necesitamos que las propuestas tengan una dimensión europea por eso siempre decimos que este proyecto no es para financiar una iniciativa que solo se desarrolla a nivel local o regional o nacional de un solo país eso en general con muy pocas excepciones es el gran requisito y en algunos casos se pide que la entidad que lidera la propuesta pues tenga al menos dos años de antigüedad y aquí simplemente dejaros el contacto que podéis apuntar bueno tenemos la página la página web atención telefónica también o por correo electrónico también hacemos reuniones presenciales o online y bueno toda una serie de jornadas y ya si queréis más adelante ampliamos en la segunda parte ahora que ah sí y ahora entonces yo ahora también muy brevemente os voy a explicar el programa de ciudadanos igualdad derechos y valores que también gestionamos pues desde la oficina desde el punto europeo de ciudadanía para que tengáis una panorámica general de en qué consiste esta línea de financiación mirad como veis aquí los objetivos principales de este programa son proteger y promover pues todos los derechos y valores consagrados en los tratados de la unión europea y sobre todo en la carta de los derechos fundamentales de la unión europea otro objetivo de este programa es fomentar una participación activa democrática cívica y también pues eso promover unas sociedades más abiertas más democráticas más igualitarias más inclusivas eso serían a rasgos generales los objetivos y este programa va dirigido generalmente a organizaciones de la sociedad civil aunque también pues pueden participar entidades privadas y autoridades pues de tipo local regional o nacional como veis este es el presupuesto 1.550 millones de euros para este programa y para este septenio de 2021 a 2027 y el programa se divide en cuatro pilares de financiación un pilar de financiación es sobre todos los temas relacionados con los valores de la unión después tenemos otro pilar que es acerca de la igualdad de derechos y igualdad de género un tercer grupo de financiación que es sobre todos los temas de compromiso y participación de la ciudadanía y finalmente tenemos el programa DAFNE que es para combatir y luchar contra la violencia de género y la violencia contra menores las temáticas de este programa y las temáticas entonces sobre las que versan los proyectos que se presentan para estas convocatorias son los que veis aquí que van desde pues los derechos fundamentales la defensa del estado de derecho la democracia derechos humanos y después combatir cualquier tipo de discriminación luchar contra el racismo el antisemitismo odio al islam todos estos temas también fomentar promover la igualdad de género temas relacionados con los derechos de la infancia la violencia contra las mujeres también incluye la temática acerca de la ciudadanía europea memoria histórica iniciativa ciudadana y también el patrimonio cultural y diversidad como veis son temas pues muy amplios más dirigidos pues a las organizaciones y sectores de la sociedad civil aquí veis en esta en esta slide los países que pueden participar en este programa que son por un lado los 27 estados miembros de la unión europea pero veis que también otros países también pues pueden formar parte de este de este programa lo tenéis aquí en la diapositiva como Serbia Bosnia Herzegovina y el territorio de Kosovo y también pueden presentarse a esta línea de financiación las organizaciones internacionales todo también un poco en función de la convocatoria y de la línea de ayuda por la que se quiera optar y hay otra serie de países que están en vías de poder participar en el programa y cuando hayan firmado pues su su memorando de entendimiento pues también podrán ser países partícipes de esta convocatoria y de estas ayudas este programa va dirigido fundamentalmente a organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan y que pues actividad verse sobre los derechos y valores de la Unión Europea entonces ello incluye pues organizaciones y autoridades públicas y locales nacionales transnacionales todo tipo también de asociaciones de ciudadanos instituciones educativas juveniles y en general organizaciones de la sociedad civil y como he comentado antes organizaciones también internacionales va variando también en función de la convocatoria y del pilar de financiación con lo que se tiene pues que ver dónde encajaría esta institución de acuerdo con las líneas de financiación del programa y también os dejo aquí a nuestra página web a nuestro teléfono de contacto y el correo electrónico y para cualquier cosa pues nos podéis contactar a través de estas distintas plataformas y ahora sigue Miguel Ángel ¿verdad? ¿Me voy aquí? Ahí, espera al otro el otro sí a ver si lo coge vale bueno buenas tardes bueno en los cinco minutos que tenemos que me han dado vamos voy a dar unos trazos gruesos por encima para que os quedéis por lo menos con una idea general de lo que hacemos desde la Secretaría General para el reto demográfico vamos tengo que decirlo aunque como digo el objeto central sea otro nuestra función primordial no es tanto promover proyectos propios de los que hablaremos ahora sino intentar dentro de la misión general del estado a través de la comisión hay una comisión delegada del gobierno para el reto demográfico a nivel de ministros que es intentar como decimos nosotros reorientar las políticas públicas sectoriales hacia el ámbito rural o hacia el ámbito del reto democrático es decir nuestra labor fundamental es que desde los ministerios a la hora de planificar ahora estamos en época de preparatoria de los próximos presupuestos generales del estado intentar que haya programas específicos que piensen desde Madrid programas específicos orientados exclusivamente para el ámbito rural en el sector que sea cada ministerio tiene su sector obviamente pero esa es nuestra labor fundamental precisamente el resultado de esa política estos tres últimos años que la habría de hablar es el plan de 130 medidas frente al reto demográfico y precisamente este programa de cultura ruralidades ha sido era el programa estrella como digo dentro del apartado de cultura y dentro del plan nacional frente al reto demográfico como sabéis estos dos años se ha podido financiar con fondos del plan de recuperación y bueno ahora lo que toca una vez acabados esos fondos que sabéis que se han terminado aunque se siguen ejecutando hasta el 2026 pero se trata de que continúe esa política como digo en este caso hacia el mundo de la cultura por parte del ministerio en unas cifras similares como digo ya con fondos nacionales porque los fondos europeos del plan de recuperación han desaparecido hay otros fondos europeos de los que habéis hablado vosotros y luego hablaré yo de alguno más y luego por otro lado junto a esta que podríamos llamar política general transversal para conseguir que los ministerios bueno aquí tenéis la financiación de estos tres últimos años hablamos de una secretaria general que se ha creado el año 2021 esto es una política muy nueva no solamente en España en Europa aunque no es un problema nuevo por desgracia esto es un problema que viene desde hace pues prácticamente desde mediados del siglo pasado pero vamos desde los gobiernos de las agendas de gobierno a nivel europeo nacional y autonómico pues se ha puesto en marcha y se ha planteado y se ha dado forma pues en esta prácticamente la legislatura anterior es decir que estamos en una política pública muy nueva y por tanto bueno pues esta es la de los fondos que tenemos como secretaria general no quiere decir que estos sean los fondos que van a a frenar el reto demográfico obviamente hay que sumar el resto de los fondos que dedican los ministerios estos son los fondos específicos propios con los cuales financiamos proyectos que es lo que voy a pasar ahora a hablar bueno tenemos dos grandes bloques del dinero que tenemos como digo aproximadamente se potenciarán en torno a unos 50 millones al año tampoco es un gran dinero hoy día hablar de 50 millones sobre todo una vez que ahora estos años de atrás con los fondos de recuperación era prácticamente ser un indigente presupuestario presupuestario ahora que se han acabado empieza a tomar más cuerpo este dinero entonces para hacernos una idea prácticamente la mitad de los fondos cada año de hecho el día 13 tenemos el reparto de este año se transfieren a las comunidades autónomas para llevar a cabo sus políticas de reto demográfico en su territorio y para que ellos son los que definen los proyectos que quieren financiar con los fondos que reciben y son ellas tienen la libertad para decidir en qué sectores invierten esos fondos pues como os podéis imaginar vamos simplemente lo doy como dato hay una presentación más amplia que se va a repartir aquí era por los 5 minutos no viene recogida aquí pero lo tendréis se repartirá donde veréis donde han ido los fondos al menos el primer año que tenemos datos completos del año 2022 a CUNE Autónomas y a Cultura creo que han ido cinco proyectos es decir de los 20 millones que se repartieron creo que andará por el millón y pico por tanto pero es decisión ya de las comunidades autónomas y ahí como digo poco podemos influir si habrá que buscar estrategias para que desde los territorios a la hora de que le llegue el dinero a la comunidad autónoma y lo reparta buscar fórmulas para en la medida que podemos ayudamos por métodos informales si llega para que para que esto vaya al mundo de la cultura por ejemplo este año porque al final aquí como todo en la vida va por urgencias el gran parte del dinero de este año del reparto que son en torno también otros 21 millones de euros va a ir a vivienda porque el problema en el mundo local y en la mayoría de los sectores al final te pasas la vida tapando agujeros y ahora el problema número uno del ámbito local es la primera barrera es que no hay vivienda entonces hay que dedicarlo a rehabilitación vivienda a convencer a los propietarios que suelten vivienda ayudar a los alcaldes para que como digo promuevan oferta de alquiler social etcétera porque no hay estamos promoviendo que haya que la gente vaya a los pueblos que se instale que monte empresas yo estuve en Aragona hace unas semanas una empresa de más de 100 trabajadores y no sabían en Belchite dónde meter a los trabajadores pues no hay vivienda entonces tienen que acabar yendo a Zaragoza oyendo eso porque no hay con lo cual como digo bueno pues este año se va a dedicar a tapar ese agujero y como digo y por tanto me temo que de la cultura va a ir poco y luego el segundo bloque que es el que esto como digo donde tenemos la gestión nuestra directa la Secretaría General es el que se dedica a las subvenciones a las ayudas a la innovación y a la transformación territorial recordar que esto son ayudas para todo tipo de sectores no solamente es para la cultura obviamente no el Ministerio de Cultura tiene ayudas específicas para la cultura nosotros tenemos nuestra línea es totalmente intersectorial y hay proyectos que se presentan de cultura como de otros sectores y depende cada año en función de lo que se haya presentado y de lo que se haya concedido que ahora lo veremos varían los porcentajes en global luego entraremos en el detalle en la mesa bueno el año pasado y esto ahí viene las cantidades que se han repartido el ámbito territorial para ejecución de los proyectos así como los proyectos que promueven las comunidades autónomas se ha fijado un baremo de menos de 20.000 habitantes aquí nos movemos en municipios de menos de 5.000 o bien más de 5.000 pero con entidades locales menores de menos de 5.000 que es bastante habitual porque no hay un ayuntamiento en España que no tenga algún tipo de parroquia de entidad es decir es lo habitual es decir el ploma en España no son los 8.000 municipios sino son los miles y miles de zona con distinta denominación que se adscrita a los municipios que es un problema a la hora de como digo sobre todo para los alcaldes a la hora de hacer la gestión como digo en su territorio bueno el caso de las entidades sin ánimo de lucro que es la línea B tiene que ser de ámbito supraprovincial autonómico estatal y bueno ahí viene el avance para este año de lo que se ha pedido estamos pendientes ya de una B de que lo cierren ya desde la intervención va a ser en torno a los 31 millones de euros va a subir unos 10 millones más que el año pasado va a hacer un esfuerzo y sobre todo como veréis ahí la línea principal es la línea A la modalidad A de entidades locales la B como bueno se me olvidó decirlo entidades llenas de lucro las asociaciones es la línea la modalidad B y la modalidad C dedicado a proyectos empresariales pequeñas empresas pymes emprendedores no es gran empresa ni mediana empresa pero veréis que el tema está ya donde nuestro público más son las entidades locales y luego lo veremos en la mesa antes lo hemos comentado sobre todo para alguien que se inicie en el mundo de la subvención desde una asociación o desde una pequeña empresa no es nada solemos incluso aconsejar que en la medida que puedan intenten ir de la mano de algún ayuntamiento es decir para que por primero porque nuestro público natural porque tiene a la hora de las justificaciones de la gestión de la burocracia os va a facilitar mucho el tema y os va a dar muchas más posibilidades porque hay donde hay más dinero y donde como digo hay más posibilidades de obtener financiación bueno ahí tenéis un poco lo que ha sido la foto de estos años para que os hagáis una idea de cómo está desde que abrimos la ventanilla el año 2022 pues por ejemplo en solicitudes recibidas en total voy a ir al total si queréis ahí veis los parciales por cada modalidad pero por ir al total pues espera a ver por ir al total ahí tenemos que hemos recibido más en torno a los 2.200 solicitudes se han concedido más o menos como un 30% este año se hizo un esfuerzo a pesar de que bajó el dinero había una ampliación en marcha que con esto de las elecciones se vino abajo y entonces con menos dinero se intentó contentar a todo el mundo y abrir el como veis ahí el número de solicitudes concedidas pero hicimos casi fue peor el remedio que la enfermedad pues claro a la hora de tienes menos dinero abres el abanico los importes medios mirad por ahí como han caído el importe espera a ver no viene aquí no viene arriba mira no viene en el global creo que lo había metido pero vamos cualquier global mira el importe medio en la modalidad B pasó de 67.000 euros por proyecto a 22.000 o casi 23.000 euros con lo cual pues hemos tenido una cantidad de renuncias tremendas porque por eso de intentar nunca sabes si es dar a pocos proyectos y mucho dinero o a muchos proyectos y poco dinero nunca aciertas no hay manera humana porque o te quedas o se va de una manera o de otra y entonces bueno pues eso lo esperamos quedaros con la cifra para que veáis por año recibimos solitudes por importe de casi 184 millones de euros cada año con lo cual con el presupuesto que tenemos imaginaros bueno ahí viene la ratio pues bueno se hace lo que se puede con este volumen nada más de proyectos intentar muchas veces yo lo entiendo porque además al ser intersectorial cada sector es un mundo las bases es para todo el mundo y yo entiendo que hay veces que aquí está alguna de las afectadas Clara que está por aquí lo ha ido es verdad que el mundo la cultura bueno como casi todos pero bueno es muy singular tiene sus cosas y entonces al ser un traje común para todos los sectores pues hay cosas que chirrían y que cuesta y que habrá que seguir avanzando para adaptarnos lo más posible de hecho ahora está en proceso de revisión las bases reguladoras y de que al año que viene vamos a intentar ser más selectivos en cuanto a sectores centrarnos un poco más vamos a pelear y yo creo que se va a conseguir que la cultura sea uno de ellos pero intentar que luego los trajes a cada sector sean lo más acertados porque si no bueno pues pasa muchas veces lo que nos pasa sobre todo a la hora de valorar pues está casi tienes hay que reconocer así en petit comité que muchas veces lo tienes que hacer casi a ojo porque es que no sabes no te da tiempo ni siquiera evaluar mínimamente un proyecto con este volumen y como digo y con el mismo traje para todos bueno aquí viene la previsión de este año que ya os lo he comentado bueno aquí yo lo que abunda sobre todo la modalidad B y C las asociaciones las pequeñas empresas del mundo local no sé si hay mucha gente o hay alguien algún concejal he visto que había por aquí o ex concejal pero bueno ahí vienen de las alguna novedad que ahí esperamos para la línea por desgracia hay un problema lo contaba también antes Clara que es el tema de los avales sobre todo para las pequeñas asociaciones lo tenemos contemplado en las bases este año no se va a poder hacer nada pero sí que lo tenemos previsto ya para las nuevas bases 25-27 porque es un problema es una barrera porque además ya no solamente lo que supone el coste es que además es que no te la muchas veces no te la dan es que no la banca no entonces se ha intentado hacer algo con el ICO pero todavía las empresas culturales no están en ese radar y bueno y hay que tirar con lo que se pueda y bueno ahí tenéis el importe como digo y luego las cifras simplemente ya acabo para el mundo de la cultura de los proyectos de lo que nos ha llegado y lo que se ha concedido bueno ha habido un avance del año pasado del 22 al 23 ya tenemos un tanto en importes como en número de proyectos se ha pasado del total de todos los sectores se ha pasado un 5 a un 10% de los proyectos culturales hay un poquito más en la modalidad como veis el 13% la idea es seguir incrementando y bueno y seguir implementando en esa presentación amplia ahí veréis también a qué tipo si alguien se quiere presentar luego lo veremos pues hay una relación de proyectos que se han concedido para que veáis un poquito el tipo de proyecto que se ha financiado otros años y consiga la referencia bueno luego hay alguna alguna otra opción de financiación el tema del 2% cultural sabéis que el MITECO como el antiguo misma transportes tienen 2% de las obras dedicadas a temas culturales ahí como sabéis tanto la normativa la ley de patrimonio como los acuerdos que suscribió cultura con los dos ministerios bueno pues tiene esas limitaciones que este dinero se dedica fundamentalmente a rehabilitación y adquisición de obras nosotros estamos peleando desde el MITECO en que también se abra a financiar proyectos proyectos culturales no solamente adquirir obras que tenemos el ministerio lleno de obras es decir y de rehabilitación sino que también se dedique a esto mismo que tratamos de hacer a través de las subvenciones y estamos en ello estamos peleando para que se abra ese y por ahí hay una financiación importante en obra tanto en nosotros como el mismo si gasta un dinero no recuerdo la cifra pero es una financiación importante pues incluso será casi tan importante como nuestras ayudas entonces abrirlo ahí pues supone financiar algunos proyectos como los que nos presentan a las ayudas y complementarlo por ahí bueno luego hay alguna también estamos explorando posibilidades de colaboración del mundo privado en cuanto a a la proyección fiscal que pueda tener en el caso de Portugal hay una esa bueno como digo luego veremos más tranquilamente ya la parte específica de las ayudas para lo que queráis preguntar muchas gracias bueno primer de tot moltes gràcies per ser aquí i per haver escollit aquest grup yo soy Ramon Closas de la Dirección General de Juventud de la Generalitat de Cataluña y estoy aquí también como miembro de la Agencia Nacional Española de dos programes europeos Erasmus Plus Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad Son dos programas europeos que bueno Erasmus todos habréis oído este nombre pero Erasmus es un macro programa europeo que tiene dos dos ramas una gran rama que cubre todo el mundo de la educación reglada es decir el que está en el marco dentro del del aula profesores alumnos intercambios de colegios becas Erasmus para universitarios etcétera lo que yo os voy a explicar aquí cuatro líneas y sobre todo luego cuando salgamos o aquí si nos quedamos aquí intentar un poco ver de qué manera vuestro proyecto realidad idea puede casar o puede engranar con las subvenciones que se ofrecen desde este programa básicamente Erasmus plus juventud toca el tema de la educación no reglada o informal es decir todo aquello que se da que se crea que se programa fuera del marco aula fuera del marco profesor alumno etcétera todo todo lo referente a cultura evidentemente pero medio ambiente cultura información juvenil políticas para jóvenes etcétera porque porque el público objetivo ya sea como promotor o como destinatario de proyectos son jóvenes entre 13 y 30 años insisto tanto como protagonistas del proyecto como beneficiarios del proyecto puede ser un grupo de jóvenes que creo o que organice un intercambio de jóvenes a nivel europeo o bien una fundación asociación corporación ayuntamiento consejo comarcal que destine o que cree un programa dirigido a jóvenes o dirigido a potenciar la la participación de los jóvenes en un sector determinado para implicarlos en la vida democrática la vida social la vida asociativa etcétera vale y son dos programas basados en la movilidad de los jóvenes es decir que hay movilidad europea estos dos programas como uno es el de Erasmus Plus y el otro es el cuerpo europeo de solidaridad que es el voluntariado europeo de larga duración voluntariados en toda Europa para jóvenes españoles para irse a hacer un voluntariado a cualquier país de Europa de entre dos meses y doce meses todo cubierto alojamiento manutención formación lingüística transporte internacional dinero de bolsillo todo 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 y aparte está Erasmus Plus Juventud que básicamente toca tres campos primero intercambio de grupos de jóvenes un grupo de jóvenes de entre 13 y 30 años que quiere salir para conocer grupos de Francia Italia Grecia Irlanda Suecia Polonia Lituania los que sea dos tres cuatro cinco grupos que se van van a organizar un proyecto común van a realizar una primera una primera parte de su proyecto en su país y al final van a encontrarse para poner en común este trabajo realizado en sus países los intercambios pretenden ser el primer escalón de movilidad europea destinado a los jóvenes otra otra subacción la mobility youth workers es decir personas que trabajan con jóvenes ya siendo monitores educadores etcétera y que se reúnen para para formarse en una en una iniciativa específica en un campo particular para luego llevar a su país a su entidad aquella formación aquella experiencia y una y lo que yo considero que es la acción que os puede convenir más a la mayoría de vosotros es una subacción que sólo con el título que no no que casi sólo es título porque lo otro es todo a rellenar por vosotros y vosotras y se dice así actividades de participación y esto es como decimos en catalán un kalash de asastra es también esto tú abres y allí encuentras todos los tesoros del mundo porque está todo todo es posible a través de esta modalidad de subvención la comisión europea que quiere potenciar el objetivo de la comisión europea es fortalecer una ciudadanía europea de los jóvenes activa participativa crítica y europeísta vale con lo cual lo que quiere es potenciar actividades y programas que inciten a la participación que impliquen a los jóvenes a su participación activa en donde sea y de la manera que sea es igual lo importante es la actividad en sí no todo lo otro y lo buenísimo de estas subvenciones no se tiene que justificar la comisión europea es tan confía tanto en vosotros y vosotras que os ofrece esta subvención y os dice mira yo os voy a financiar estos vuestras actividades en función de unas cantidades fijas y como que son fijas pues no es aquello que yo me gasto más yo me gasto menos en viaje más en viaje menos en alojamiento más alojamiento menos sino estas cantidades fijas administralas guárdate los tickets por si acaso viene algún inspector pero en principio tú antes de empezar la actividad vas a tener el 80% de tu presupuesto antes cuántas subvenciones las recibimos dos y tres años después de haber hecho la actividad Erasmus la comisión es muy generosa y cree en vosotros y vosotras y por eso os da antes que hagáis la actividad el 80% de de presupuesto pero claro con este 80% deberéis realizar toda la actividad todo y gastar todo el presupuesto con lo cual algo tendréis que ponerlo y no será hasta cuatro o cinco meses después de haber presentado el informe final que si viene a bien a los números cuadrados los números si se ve que es correcto os devuelven este 20% que vosotros vosotros habéis adelantado ¿vale? y además es un tipo de gestión de la subvención muy muy adaptado a a las posibilidades de las asociaciones juveniles con unas capacidades técnicas y administrativas no siempre de primer nivel como pueden ser empresas o grandes fundaciones etc con lo cual el tipo de lo que se requiere como para presentar un proyecto es relativamente el que no se le da una subvención casi casi diría yo es porque no se ha leído lo que debe decir y con esto casi casi daría para para terminar mi intervención los que queráis luego más bueno pues voy a ser rápida porque os veo ahí con mucho calor también la digestión unas horas complicadas y vamos con mucho retraso y me están ahí diciendo que vayamos rápido yo mi caso es un poco distinto aquí a mis compañeros es la fundación Daniel y Nina Carazo es una fundación familiar ahí vemos a Daniel y Nina y su hija Marina abajo que crea esta fundación en homenaje a sus padres es una fundación familiar donante y trabajamos en dos territorios Francia y España España desde hace 10 años estamos de aniversario justo este año y en dos campos alimentación sostenible y arte ciudadano en este contexto voy a hablar más de arte ciudadano pero simplemente una palabra sobre alimentación sostenible cuando hablamos de eso no hablamos solamente de alimentos hablamos de un campo más amplio que va desde la semilla hasta el compost hasta nuestras despensas y siempre tratando de promover un acceso universal a una alimentación sana tanto y también cuidadosa con los ecosistemas y con las personas ¿qué entendemos por arte ciudadano? pues cualquier tipo de prácticas artísticas ¿vale? cualquier tipo ahí somos muy abiertos siempre afín con nuestros valores antes hemos escuchado hablar de derechos culturales mediación siempre en estas líneas y aparte de dar dinero también es muy importante para nosotros ver a las personas a las que financiamos como colaboradores es decir tratamos de escuchar de acompañar de conectar y de compartir y no lo digo como retórica que de verdad que aquí hay algunos compañeros que hemos financiado y para nosotros es muy importante este punto concretamente porque sé que venís aquí para saber oye el dinero ¿cómo se consigue? entonces aquí los secretos de la fundación tenemos cuatro programas principales arte-educación mediación democracia cultural arte-ciencia y sociedad y luego artista comprometido voy a ir muy rápido después os invito también a las mesas para que hablemos en detalle de cada uno si tenéis preguntas cuando hablamos de arte-escuela entendemos la educación de manera muy amplia no solo en este momento de la vida escolar sino toda nuestra vida adulta también pero quizá el programa más representativo es Planea Planea es un programa que trata de unir el ámbito escolar con el ámbito artístico lo hacemos en colaboración con este efecto no lo sabía qué bonito lo hacemos lo hacemos en colaboración con SEM98 Permedia y Pedagogías Invisibles trabajamos en distintos ámbitos de la geografía española y una cosa muy importante a la hora de pedir subvenciones hay que prepararse un poquito y también tenemos muchísimos recursos muy interesantes de leer y fácil de leer por ejemplo los recursos de Planeo os invito a apuntar ahí la página y a mirarlo porque hay muchísimos cuadernos que os pueden ayudar mucho a preparar estas subvenciones y estas ayudas también trabajamos muchísimo por supuesto el arte de arte, ciencia y sociedad insisto mucho no sólo para apoyar proyectos pero también para poner las personas en el centro arte ciudadano y crear redes entre las personas avanzo porque me están mirando ahí para que aceleremos bueno mar simplemente mar una plataforma de mediación entre hablar en arte el museo arena sofia y la fundación tenemos tres pilares ahí alzar que trata de reunir mediadores una plataforma que trata de ahí hacer gremio y trabajar en este sentido que es muy importante en este momento caja como su nombre indica es un archivo y notar quizá os interesa más son unas becas de investigación son seis en total en colaboración con el arte del museo para investigar cualquier ámbito en relación con las prácticas de mediación siempre en las grietas ahí de lo museístico y no dentro de muy pocos días vamos a lanzar también otra otra ayuda complemento directo es una ayuda para personas que quieren complementar su formación dentro de un posgrado de mediación son unas becas que como os digo tienen una cantidad económica pero también es muy importante insisto toda esta parte de pedagogía toda esta parte de acompañar de mediar y hay como también sesiones de trabajo en grupo concomitentes he visto ahí algunos compañeros mediadores de este programa es un programa que existe es un protocolo inventado lo hago muy rápido en los 90 y en España existe desde 2018 trata de reunir una comunidad específica que detecta un deseo una necesidad trabaja junto a un mediador y con un artista aportan simplifico muchísimo pero bueno unas respuestas a este problema a este deseo lo estoy simplificando y luego si queréis podemos entrar justo ahora se han publicado los seis proyectos preseleccionados que os invito a mirar en la web con sostenibilidad y juventud y puedo ver que son bastante fascinantes y ya acabo con las dos convocatorias que quizá por las que más se nos conoce son bienales este año estamos con alianzas para una democracia cultural estamos justo con la fase de selección de esta ayuda alianzas entre distintas entidades públicas privadas asociaciones ahí somos muy abiertos siempre poniendo en el centro prácticas de mediación transformadoras en torno a un reto social y siempre con el objetivo de crear de ampliar de garantizar la democracia cultural no solo el acceso a la cultura pero la participación activa a una cultura que nos pertenece tenemos una dotación total de 500.000 euros elegimos entre 6 y 12 proyectos y una vez más insisto por favor mirad en nuestra web en el centro de recursos hay muchísima información fascinante y lo digo de verdad lo pienso por ejemplo este cuaderno que acabamos de publicar con sinapsis en la que hay una parte como más desde de qué estamos hablando muy general pero también una caja de herramienta en la que se puede ver de manera muy pragmática como no solo para nuestras subvenciones pero en general cómo plantear este tipo de proyectos que pueden ser como bien sabemos a veces complejos y luego tenemos esta convocatoria que el año que viene 2025 también estamos de cumpleaños es la décima convocatoria y décima edición y va a ser el componer saberes para imaginar construir y construir futuros sostenibles en este caso tratamos de hibridar distintos tipos de saberes cien se han tenido una manera muy amplia por supuesto saberes mejor dicho arte y sociedad siempre las personas en el centro nos parece fundamental entre 6 y 12 proyectos 500 mil euros y os invito a mirar este cuaderno en el que se repasa como distintos proyectos que hemos apoyado en España también en Francia y nada ahora para los consejos más prácticos y también sobre todo escucharos porque hemos hablado mucho y a mí me apetece mucho escucharos entonces vamos a hablar de eso ahora y si por algún motivo no podéis quedaros en esta mesa y a cabo por favor coged mi correo y os contestaré gustosa a las dudas que tenéis sobre la fundación sobre las ayudas y hasta muchas gracias muchas gracias por haber compartido estas interesantes líneas de financiación ahora ya pasaríamos a la segunda parte de esta sesión que me parece que por motivos prácticos vamos a montar las mesas fuera ¿verdad? ¿verdad? chau 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 Gracias.